Música De los márgenes que ya tenía el gobierno, prácticamente no tenía margen. Uno era cancelar programas o reflejar directamente el precio internacional de la gasolina en el precio que consumimos en nuestro país. Y aún así, ya ha impactado este precio internacional de la gasolina en nuestro país. El precio de la gasolina en México sigue siendo, dentro del mundo, uno de los países con precio de gasolina más barato o más bajo. Algunas veces se nos ha querido comparar con algunas otras regiones del mundo o con otros países. Y sí, efectivamente, en algunos, particularmente en estados de la Unión Americana, el precio llega a ser ligeramente más barato. Pero realmente, sólo en América Latina, vale la pena decir, que no sé por Venezuela, Ecuador y Bolivia, en el resto de los países, la gasolina es todavía incluso más cara, incluyendo Centroamérica, incluyendo Cuba. Lo que hoy nos convoca es, próximos días y semanas, ir tomando medidas orientadas a un objetivo central. Yo les agradezco nuevamente esta disposición, esta apertura, pero sobre todo esta gran sensibilidad social que ustedes aquí, con su presencia y con el compromiso que habrán de adquirir en el acuerdo que habremos de firmar, recoger precisamente esta necesidad de dar atención y respuesta a la demanda sentida que hay entre la sociedad, ante lo que hoy estamos enfrentando. Y vienen otros desafíos, vienen otros retos, no es este el único. Es un año probablemente complejo, pero que estoy convencido de que si damos pasos en unidad, de forma concertada, de forma solidaria y con sentido de responsabilidad social, vamos a poder superar estos retos entre todos, unidos, en un solo frente, trabajando por el bien de México. Es mucho lo que México ha alcanzado ya a estas alturas. El México de hoy es uno mucho más desarrollado, mucho más moderno, con mayor apertura, con mayores oportunidades, que sigue generando condiciones para el empleo, para el crecimiento económico y queremos seguir abonando a que esta dinámica no se pierda. Por el contrario, se mantenga, se acelere y se siga consolidando.